Marta, te traigo al campo hoy para hablar de la rutina. Yo quiero, vamos a un par 3, este es el hoyo 17, un par 3, y quiero que hagas todo lo que tú haces cuando juegas, tu rutina, desde detalles pequeños de dónde dejar la bolsa, cómo coges el palo que quieras, los sueños de prácticas, todo lo que tú haces, porque quiero que tu rutina sea realmente muy buena. Adelante. Bueno, fíjate que desde el sitio en el que dejas la bolsa, a cómo pinchas el ti, en qué parte, realmente hasta esto es importante, si lo dejas muy a la derecha, a la izquierda, cómo has visto el sitio, qué ensayos has hecho, todo esto te está preparando para un buen golpe o un mal golpe. No sólo la técnica es lo que va a hacer que el resultado sea bueno, sino todo lo que has hecho antes. Voy conociendo un poco tu rutina, ahora te he dejado jugar a ver qué tal lo haces y lo que vamos a hacer es ir al campo de prácticas y hablar de algunas cosas que tienes que mejorar y te van a ayudar. ¿Te parece? Pues venga, vamos al campo de prácticas y trabajamos la rutina. Quiero que imagines que sigues en el hoyo 17 en el que estábamos, hecha imaginación, teníamos un lago a la izquierda, etcétera, todo igual, adelante. La primera pregunta que tienes que hacerte es, cuando vienes atrás, ¿lo haces un poco por inercia o de verdad visualizas el golpe? Porque desde atrás tienes que hacer eso, Marta. Visualizo, sí. Eso es lo que quiero que hagas. Centra tu atención en un objetivo, probablemente un objetivo pequeño. No pienses en no la quiero tirar al agua, piensa más bien dónde la quieres tirar. Concentra tu atención en eso, acuérdate que hemos hablado algo de esto. Y la segunda cuestión que veo que tienes que mejorar y ahí sí debes trabajarlo, es que cuando haces el ensayo, haces un único ensayo y si te va mal es igual, pasas a la bola y tiras. A veces haces un ensayo muy bueno y tiras. Otras veces haces un ensayo malo, pero también tiras. No quiero que hagas eso. Yo quiero que en el ensayo que haces antes de tirar, sobre todo percibas sensaciones de soltura muscular, que estás cómoda, que estás a gusto y si tienes que hacer otro, lo haces. Bien. Fíjate en esto. Si esto te hace sentir cómoda, lo que acabas de hacer es el momento de pegar a la bola. Muy bien, Marta. Así que recuerda, el ensayo que haces aquí no es un ensayo, no es he decidido hacer uno o dos. Tienes que sentirte a gusto. Quizás sean tres a veces, ¿de acuerdo? Pero siéntete a gusto antes de retirar. Que te apetezca dar el golpe, ¿de acuerdo? Ánimo, paciencia y mucha práctica. Marta, nos vemos. Hasta tu día.